La vía principal de Duaca estuvo cerrada durante gran parte del día. Comunidades como La Sábila y Alí Primera manifestaron, ya que no cuentan con gas, agua, electricidad, internet ni telefonía. ...problemáticas porque no tenemos ni agua ni gas, ¿verdad? Y los servicios básicos, el internet, los teléfonos locales, los cortaron todos. Las personas de tercera edad son una de las más afectadas, producto de las enfermedades por el humo de fogones para cocinar y lidiar con la falta de servicios. Somos asmáticos, hay niños, hay enfermos, hay gente en silla y ruedas. Si usted se metiera, porque tienen miedo de meterse para La Sábila, pero La Sábila no somos ogro, allá también somos gente. Se metan para allá y vean, como hay personas en silla y ruedas con palos hacia un fogón. Ya estamos cansados. Dentro de las comunidades afectadas está la organización Alí Primera. Esta es una de las bastiones de la misión Vivienda Venezuela del gobierno venezolano, la cual también lleva varios meses sin recibir servicios públicos. Desde el Estado Lara, Gustavo Jiménez.